En este año 2022 han ido surgiendo numerosos fangames de FNAF, siendo en general, bastante buenos en mi opinión. Esta vez hablaremos de un fangame reciente que últimamente ha estado en boca de todos, Oblitus Casa. Oblitus Casa es la secuela directa del clásico Five Nights at Tresura Island, siendo esta misma, el capítulo final de la historia de este fangame. Este cuenta con una jugabilidad nueva, mejores gráficos y un ambiente que te obliga a estar en tensión en todo momento. La sinopsis del juego dice lo siguiente. Ha pasado un año desde los eventos que tuvieron lugar en Tresura Island. Sin embargo, un año no ha sido suficiente. Todavía no puedes quitarte de la cabeza lo que pasó, y te recuerdan día tras día las mismas preguntas y las mismas respuestas que no proporcionas. La isla te llama por última vez. ¿Puedes reconstruir tu mente fracturada antes de que sea demasiado tarde? En el juego controlamos a Jake Smith, el protagonista de la precuela del juego, el cual tiene que sobrevivir durante 5 noches a los personajes terroríficos de Disney que merodean el lugar. En fin, pilla algo para comer y ponte cómodo para ver, top 6 datos y curiosidades de Oblitus Casa. Oblitus Casa o Five Nights at Tresura Island 2, fue desarrollado por Team Radiance, el mismo equipo que trabajó en el remake de Five Nights at Tresura Island y en Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooter, entre otros fangame de Five Nights at Freddy's. Esto se puede notar debido a su característico estilo, así como el sorprendente apartado gráfico y sonoro. Top 5, Minijuego de Muerte. Tras morir en el juego, entraremos dentro de un minijuego, donde nos situaremos en una especie de limbo. En este lugar tendremos que evitar a The Shade, mientras encontramos tres cabezas de Mickey, para salir del limbo y volver a la vida. Top 4, Moder. Moder es una entidad cuya primera aparición fue en Five Nights at Tresura Island, donde esta, presuntamente terminó con la vida de Jake en esta al final de esta primera entrega. No obstante esto puede desmentirse con la segunda entrega pues, cronológicamente, esta se sitúa posteriormente al encuentro de Jake con Moder, pero, ¿cómo este conseguió sobrevivir? Si nos fijamos en la descripción de The Shade, personaje al cual nos debemos enfrentar tras morir en el juego, podemos observar que nos dice que es uno de los recuerdos que Jake preferiría olvidar. Como dije en el puesto anterior, en este minijuego se deben encontrar tres cabezas de Mickey para salir de esa especie de limbo, para luego volver a la vida después de la muerte. Si Jake ha tenido contacto con él, sabiendo que solo puede hacerlo cuando muere, sobreviviendo en el limbo y volviendo a la vida, podemos saber cómo este pudo sobrevivir a Moder, aunque esto solo es una teoría. En esta secuela Moder toma una forma física llamada Mig-Mid para atraparnos. No. 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 What did you do? They were children. My children. I took them under my care. I protected them. They did nothing to you people until you. They didn't know why you were doing anything to them. They didn't even understand what you wanted. They were scared. And you killed them. You people shouldn't have come here. I shouldn't have let you. I've seen what you people do before. Everything. Top 3. Abandonado por Disney. La saga de Five Nights at Treasure Island está basado en el creepypasta llamado Abandonado por Disney, donde esta gran empresa ha gastado una gran fortuna en Treasure Island para luego abandonarlo, culpando a los trabajadores por ser vagos a la hora de trabajar, enfocándose en otro proyecto. Debido al abandono del parque de atracciones, una persona decide empezar una exploración urbana en este lugar, sin imaginar que lo que encontraría lo traumaría de por vida. La creepypasta es bastante larga, así que os dejaré un link en la descripción para que podáis leerla. Top 2. La historia del juego es muy ambigua, ya que salvo la pequeña grabación del inicio del juego, tenemos más bien poco que nos explique la misma. Debido a esto, próximamente Team Radiance sacará un parche donde añadirán más contexto a la historia, además de arreglar algunos bugs. Top 1. Challenges y True Nightmare. Hablando de creepypastas, el juego cuenta con un apartado de Challenges, donde para sorpresa de todos, tendremos que sobrevivir a personajes creepypastas, Jeff the Killer, Slenderman, Smile Dog y Iles Jack, cada uno repartido en 4 zonas del fan name. Este es sin duda el apartado que más me ha sorprendido y gustado del juego. Si sabéis si estos tienen alguna relación con la historia del juego, hacedmelo saber en los comentarios. Aparte de esto, el juego cuenta con una Custom Night, y al igual que Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooter, tiene una noche final llamada True Nightmare, donde todos los personajes estarán a la máxima dificultad. No, 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 no. Bueno, hasta aquí el video de hoy, si queréis que habla de la historia de este fangame, suscríbete y deja tu like si te ha gustado el video, no olvides comentar, compartir el video con tus amigos y seguirme en mis redes sociales para estar al tanto del nuevo contenido que suba. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!